Parece que si se fueran, bueno me voy un rato, voy a ver como esta el nuevo titanque ha sido desinfectado, vamos, muy bien, se esta mejorando, muy bien, ay bueno, no puede ser, no, 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 a ver, no se muere, 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 ah, quien esta ahi, porque lo mata, porque lo mataste, no se, no se, el conductor ¡Suscríbete! Pero nada. Como que fuera, igual es un buen día. A ver... A ver... ¿Qué? Uy... ¡No ponía a alguien! No...! Ay, ok. ¿Qué me hacen? Ah, bueno, me voy. ¿Qué? No puede ser. Ay, ¿qué pasó? Oh, no me quiero ser el Poco. Vamos a ser el Poco. Y, si. Ah, eso es otro. Que me importa. Ah, entonces que tengo la Poco. Ah, bueno, a ver, ¿os qué notables los brutos? Ay, no. Ay no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay no, 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 no. No, eh, jefe. ¿Qué? ¿Qué? No me hiciste pasar tanto Por fin murió Murió ¡Ahí vamos! ¡Ay! Voy a venir ¡Vamos! Nosotros también hay que ir a tirar Vamos Vamos ¿Qué? ¡No! ¡No!